La UNAM Managua fue sede del Sexto Foro Internacional de Televisión Educativa y Tecnologías. Nos trae experiencia, nos trae conocimiento, nos trae sentimientos también que nosotros vamos a recibir para potenciarlo y poder aprovecharlo, tanto en la calidad de la educación presencial, pero particularmente también en la educación a distancia. Nos permite fortalecer nuestros modelos educativos, nuestros modelos educativos que vayan más allá del aula de clase, que incorporen la tecnología, que incorporen los nuevos elementos como las redes sociales, que incorporen los dispositivos móviles, las aplicaciones. Durante dos días se debatió sobre audiovisuales y plataformas sociales como complemento educativo, inteligencia artificial, evolución del Big Data y su utilización en las transformaciones y modelos de aprendizaje, documentales educativos como herramienta didáctica en la escuela, periodismo móvil e inmediatez, entre otros. El proceso de enseñanza-aprendizaje no debe perder su valor, es decir, por lo cual está definido, deben de seguirse todos los procedimientos para llevar este buen conocimiento, buenos contenidos. Los apoyos de tecnología es precisamente para enriquecer este conocimiento, la ciencia y la investigación. Las evaluaciones nos permiten pensar hasta dónde, como profesores, si estamos cumpliendo con nuestra tarea. Y estamos hablando de profesores de educación básica, media, superior, porque a veces nosotros también nos distanciamos un poquitico. Entonces creo que este tipo de eventos nos permite renovarnos, actualizarnos y afrontar los retos que vienen para el futuro. Para nosotros reviste una importancia muy extraordinaria poder participar como invitado en este foro de Televisión Educativa y Nuevas Tecnologías, porque tiene un apellido Nuevas Tecnologías, a partir que es un mundo abarcador hoy donde se entrelaza como plataforma el mundo de la digitalización, al desarrollo de la educación en todos los niveles de enseñanza. Yo creo que Nicaragua, y lo estoy viendo en este evento, lo estoy viendo en la participación de especialistas de muchos países que se encuentran hoy aquí, está en la línea que hoy necesita la sociedad nicaragüense, que necesita la sociedad de la región y de América, porque de América somos hijos y a ella nos debemos. Los expertos internacionales manifestaron la necesidad de darle un enfoque educativo a la televisión y el rol de las universidades frente a este nuevo desafío, a la libertad por la universidad.